qué tal bicheros espero que se encuentren bien en compañía de seres queridos pues hoy nos encontramos nuevamente en el mercado michuca mercado de peces en el local de innova pet recuerda que tuve un problemilla y con mis peceras que desmonte pero que creen que ya llegó el agua entonces yo creo que vamos a estar monitoreando la para hacer un nuevo montaje de todas esas peceras y bueno pues acompáñenme a ver este esta bella historia ok bichero pues ya nos encontramos con nuestro amigo isaíes isaíes cómo ha estado ah caray hola qué tal valdez cómo estás ya vi que vas a ir a la cafés sí fíjate que desmonte todas mis peceras por falta de agua pero ya llegó voy a estar monitoreando la y para marzo es el 11 y 12 de marzo y la cofes va a estar a cofes entonces ahí vamos a darnos algunas ideas de peces de creo que también va a haber aqua skating todo eso para hacer un buen montaje pues mira vamos a dejarlos con este vídeo qué te parece perfecto bueno recuerden que la cofes va a ser el 12 de marzo va a estar en tlatelolco verdad así es tlatelolco y pues se va a conseguir todos los peces pero si quieres todo lo que es el de los accesorios para tu persona pues encuentras aquí en innovapete ok vamos a ver este pequeño comercial para que vean este todo lo que va a ver en aquapes qué tal amigos bicheros se acuerdan del problema que tuve con el agua que no llega y todo eso parece que ya se está resolviendo lo cual me pone muy contento porque como tuve que vaciar mis peceras si no has visto ese vídeo pues lánzate a verlo pero lo que más me gusta es que este 11 y 12 de marzo estará aquafest en el centro de convenciones tlatelolco y yo creo que ahí podré traer algunas ideas para poder nuevamente echar a andar mis acuarios recuerda 11 y 12 de marzo del 2023 estará nuevamente aquafest con más de 100 stands ahí en el centro de convenciones tlatelolco de verdad que no te lo puedes perder yo te lo recomiendo yo fui el año pasado y me encantó y vamos a ver ahí qué proyectos tenemos para estas peceras pues así es de que aparta tu fecha en el calendario para que puedas ir son dos días para que puedas disfrutar cualquiera de esos dos días recuerda 11 y 12 de marzo del dos mil veintitrés ok pues ya regresamos con isaías a ver isaías ahora sí vamos a suponer que ya estoy armando mi pecera que tienes para ofrecernos tenemos todo lo que necesites depende de la pecera recuerda que aquí te asesoramos no tanto te vendemos estamos a ver el litraje de tu pecera cuántos pesitos tienes qué tipo de peces y de ahí partimos para asesorarte en lo que tú necesitas tenemos todas las marcas las más conocidas que son bueno marca lomas bioma para filtrado pues manejamos las marcas de aquaclir manejamos lo que es para que las bacterias de nutra fin tenemos todo lo que es la marca de aquaclir que son filtros manejamos filtros internos filtros de cascada manejamos todo tu material filtrante alimentos de las mejores marcas proda tetra manejamos todo lo que son acondicionadores desde acondicionados pequeños como un anticloro hasta acondicionados completos tenemos acondicionados hasta para peceras para estanques todo lo que necesites tenemos filtros de cubeta también ok mira fíjate que me encontré ahora que estaba probando con los acuerdos plantados me he encontrado el alga que es muy molesta tienes anti algas algún claro que sí mientras vean aquí todos todos los productos que tiene de la marca tetra es de los mejores productos ese es para el control de alga de todos modos si gustan pero este visitarnos en youtube los buscas como una papel le pones problemas de algas y ahí te vamos a decir cómo se aplica este producto que tipos de alga te ayuda para todo tipo de algas porque esa la fila mentosa la pincel y la marrón esas algas indudablemente aparecen hasta que tus acuarios no maduren pero de repente también se salen de control si no vas controlando la luz también depende mucho del tipo de alga que tengas si es agresiva o no agresiva porque hay de todo tipo y lo primero detectar el por qué está funcionando porque está saliendo tu alga no claro si es exceso de luz pues vas a quitar la luz y vamos a la idea es esa asesorarte para que no adquieras un producto que no requieres sí porque luego también sobre los niveles de nitratos fosfatos todo eso verdad y luego es lo que hace que pues la planta aproveche perdón el alga aproveche más los todos los nutrientes que la propia planta nutrientes para plantas tienes también manejamos de la marca proda tenemos los sustratos para el plantado ahorita en este momento obviamente nos agarras regresando de vacaciones todos los proveedores entonces no lo tengo físicamente pero si te lo consigo son sustratos de plantado tenemos plantas para plantado tenemos todo tipo de sustantos tenemos la marca de cichem también manejamos lo que es el flúrish el flúrish excel todo lo que necesites a ok no pues eso suena muy interesante esto es en cuanto a filtración tienes también a la antigüita no tienes filtrados estos filtros de plataforma tenemos filtros internos tenemos filtros de caja mucha gente no conoce los filtros de caja te ayuda a filtración y te ayuda a la aeración también tienes canister verdad que cuál es el que nos recomendaría esto o cualquier marca es buena para mí yo pienso que cualquier marca es buena siempre y cuando la sepas usar obviamente no es normal para una marca china o una marca alemana una marca italiana te va a ayudar a mucho mejor el producto por el tipo de calidad de productos de materiales con que los fabrican pero siempre y cuando le de su requerimiento pues te va a durar mucho más obviamente el tiempo de vida ahora sí es diferente un canister normal te dura entre cinco o seis años bien cuidado y pues un global te va a durar 15 años bien pues fíjate que si estoy muy muy este entusiasmado por acudir a aquafest quiero nuevamente echar a andar esas peceras tú estarás en aquafest no lo sabemos todavía no lo sabemos pero esperemos que sí podamos estar ojalá pudieras porque bueno se me hacen buenos productos y tienes precios muy accesibles y bueno coméntame qué esperan nuestros suscriptores porque bueno también tú tienes un canal pero el canal de aquí de bichos valdez digamos que esperan nuestros suscriptores de innovapet para este 2023 pues estamos con muchos proyectos recuerden que ya te manejamos envíos a toda la república recuerda que también tenemos precios especiales para mayoristas nos puedes marcar que te cotizamos te asesoramos le damos toda la información que requiere si piensas poner un negocio de este tipo si ya tienes un negocio de este tipo también te ayudamos si eres amante del acuarismo también te ayudamos decimos qué requieres cómo lo requieres para qué sirve qué es lo que más te conviene tipos de alimentación para tus peces todo eso te vamos a informar ok y recuerden que innovapet no solamente vende accesorios para peces sino también vendes accesorios de qué tipo para reptiles para roedores perros gatos aves cosa que es un negocio muy muy completo así es no tendrías que buscar en otro lado porque aquí lo encuentras todo para todo tipo de mascotas y también recuerda acudir a cofes esperemos ver a isaías por ahí así es y si los de aquafé nos están viendo pues también los invitamos a aquí hay nueva pet recuerden que estamos en el mercado de michuque en el mercado de los peces locales 28 29 36 37 38 les permitirías hacer algún tipo de propaganda claro que sí adelante ya el año pasado justamente aunque no tuve contacto con ellos tuvimos la promoción y yo creo que este de una vez voy a atrever a decirlo acudir a cofes vienes con tu boleto de que participaste de que asististe y vas a tener 10 por ciento en nuestros productos pues muy bien ya ven no se pierdan no se pierdan aquafest que va a ser muy bueno para que ahí te des ideas tanto de aquascaping de peces va a haber competencias de ver si va a haber competencias de golfe va a haber competencias de que más pues hay competencia de todo tipo de pesos de veces discos de círculos de varias cosas va a ver ahí las peceras aunque no vayas a comprar un pez date la vuelta vas a terminar de verdad enamorado del acuarismo hay peceras muy padres este la atención de muchos de los compañeros de allá es muy padre explican porque aquí mucha gente que luego no hace te explican porque el pez quiere lo que necesita o que ese paso necesita entonces va a estar súper padre si eres amante del acuarismo vea el café si no darte la oportunidad te vas a enamorar de los peces exactamente pues muchísimas gracias a ellas como siempre un placer venir aquí a inovapet nos recién como si estuviéramos en nuestra casa no mejor porque en la casa nos ponen a trabajar y bueno pues ven a visitar a cofes y prepárate agenda tus tu día 11 y 12 de marzo del 2023 para que te puedas ir a a cofes y nos vemos en el próximo vídeo adiós algo más que ok adiós